Ana tiene claro el punto de partida, Eva está buscando rehacer su vida. Paula decidida sabe siempre dónde está, mientras Nuria va entre sueños descubriendo el porvenir. Y todo puede suceder cuando la sal de la vida se cocina en la cocina, de un tiempo sin tu vida que te invita a ver lo que nunca has visto. Y cuando el plato está listo y te lo vas a comer, se le baja la cortina y todo puede suceder. Todo puede suceder, todo puede suceder, ellas son así.